...cosas. Pasadas por agua. Bueno, pues desde luego que el que lleve todo el día en la calle estará caladito. Si no tiene paraguas, como bien decía, hoy hace falta salir con paraguas, es lo que han hecho muchos madrileños, porque como bien dice Cristina, aquí en la capital desde luego que llueve de forma ininterrumpida desde esta mañana. Ya hemos perdido la cuenta de las horas que llevamos y parece que va a seguir así lo que resta de tarde, es decir, lo que resta de programa, pero también buena parte de la madrugada. De hecho, si miramos al cielo, está completamente cubierto. Es esta lluvia fina que, oye, que tampoco impide salir a disfrutar de este tiempo invernal que decía Brasero. Ya sí se nota. Por cierto, ¿se apetece una chaqueta o bien abrigarse? Porque estamos a 8 grados la temperatura máxima que hemos alcanzado hoy. Claro, ¿así quién se va a sentar a la terraza? Pues nadie, ni siquiera para tomarse un café. No está el tiempo, desde luego, como para eso. ¿Y qué va a pasar en las próximas horas? Pues lo que bien, decíais, que parece que el tiempo va a seguir así, bastante cubierto. Es verdad que mañana ya quizá aquí en Madrid no va a llover, pero bueno, en fin, que ha llegado el invierno y que el que vaya a salir, que salga bien abrigado y con paraguas. Cristina, Brasero, ¿qué le va a hacer falta? A ver, Brasero, entonces, en las próximas horas, invierno. Eso es consejo, bien abrigados y con paraguas, el paraguas...